Tuvimos que trabajar contra una versión de los hechos que era absolutamente falsa. Y nosotros, cuando estamos en el proceso de construir, que es lo que ocurre, es cuando el Estado mexicano decide no renovar el mandato. Se acabó. Así es. 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa a 3 años. ¿Dónde están? No importa el tema. Nos vemos en Espiral este viernes. Espiral, miércoles 22 horas. Espiral, miércoles 23 horas.